7.27 minutos de la mañana, ya tenemos vía Zoom a nuestro próximo invitado, Milos Alcalay, presidente de Espacio Ana Frank. Milos, siempre es un gusto recibirte por acá, buenos días. Muy bien, querido Eduardo, contento de estar en tu programa. Así es, y además uno contento de que instituciones como Espacio Ana Frank mantenga viva la reflexión y el esfuerzo al mismo tiempo, porque año tras año se realice el In Memoriam, en este caso vamos al 2022, como una recordación muy necesaria del holocausto. ¿En qué consisten las actividades previstas para los próximos días? Este va a ser un año, por la misma coyuntura especial que tenemos por el coronavirus, una acción de diversas manifestaciones. Estamos en esto cumpliendo el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, que definió el 27 de enero como el día de la recordación internacional de las víctimas del holocausto. Y todos los años desde que nació el Espacio Ana Frank, desde hace 15 años, todos los 27 de enero, celebramos un acontecimiento para que recordemos lo que ha sido la Shoah, lo que ha sido el holocausto, para no olvidar. Y para conmemorarlo, para recordarlo, vamos a tener varias manifestaciones. Uno de ellos es el darle el rostro a Ana Frank este año, un documental que se hizo en Venezuela sobre el millón y medio de niños judíos que fueron asesinados durante el holocausto. Ana Frank es una de esos niños que pereció al igual que su hermana Margot. Y allí lo hacemos con un testimonio de uno de los sobrevivientes. El señor Israel da el testimonio de la muerte de su hermana Eva de 10 años en el campo de exterminio de Auschwitz. Pero además de eso, vamos a tener en la programación el descubrir lo que fue Ana Frank a través de historias paralelas. Esta es una película que vamos a proyectar tanto en el espacio cultural de Humboldt como en diversas formas de presentación en las cuales hay en esta película que también está en Netflix, todo lo que han sido niñas que tenían la edad de Ana Frank y que sobrevivieron. Eso es lo que hay que recordar en estas comunicaciones. Vamos a tener las intervenciones de algunos de los embajadores aliados del espacio Ana Frank, la participación del embajador de Alemania en el Centro Cultural Humboldt, la participación del embajador de Suiza con una película que narra lo que fue la posición de Suiza que abrió las puertas a pesar de una serie de limitaciones. Algunos de los protagonistas suizos abrieron las puertas de ese país neutral para acoger a los refugiados en aquel momento. Y vamos a ver una película el día 4 de febrero en la Concha Acústica, el expediente Gruninger, que refleja lo que ha sido ese aporte. Aparte de que también la Venezuela profunda va, vamos a los jóvenes del espacio Ana Frank irán a Mérida, irán a Valencia, irán a Puerto Cabello con las presentaciones para hacer de estas fechas que Naciones Unidas nos llaman a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales a recordarlo el 27 de enero. Es entonces el epicentro de esa recordación para recordar y nunca olvidar. Oye, es interesante que nos comentes, Milos, ¿de qué manera en el tiempo los venezolanos se integran a esta reflexión? ¿Es posible saberlo en paralelo, por supuesto, a la natural disposición histórica que debe haber en la comunidad? Así es. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes que hay, que es recordar lo que significa este hecho trágico de la humanidad para que situaciones de conflicto, de violaciones de la humanidad, no se repitan. Lamentablemente, cuando nacieron las Naciones Unidas en el año 45, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pensaba que nunca más el genocidio sería dar. Pero hemos visto situaciones en las que hay que denunciarlas, a pesar de que hay algunos negacionistas que niegan la existencia del holocausto, pero veamos entonces cómo se repiten en Ruanda, cómo se han repetido en los Balcanes, cómo se han repetido en algunos países asiáticos. Por eso es que el venezolano, y esto es quizás uno de los elementos más importantes, el llevarle el mensaje, la educación, la visión de una niña que murió a los 15 años, pero que venía proyectando todo lo que es la necesidad de la coexistencia, de la valentía moral a través de su diario, pueda ser conocido por los jóvenes, por los adolescentes venezolanos. Y eso ha sido un trabajo constante en las escuelas secundarias, en las universidades, a través de diversos programas, para que niños venezolanos, jóvenes venezolanos y adultos venezolanos puedan compartir estas vivencias para crear un mundo mejor en paz, en justicia y en rechazo a todas estas violaciones por raza, religión o género. Oye, Milos, aunque sé que esta pregunta va a un tema más técnico, pero ¿qué debe hacer la gente a dónde recurrir a los efectos de participar en esta programación que organiza Espacio Ana Frank? ¿Cómo se entera de los detalles, lugares, horarios? Mira, la mejor forma es entrar a la página web del Espacio Ana Frank, que es www.espacioanafrank, dos n's y K al final, arroba, o sea, punto O-R-G. Ahí hay toda una serie de actividades que vamos a realizar, tanto los documentales, como las películas, como los cineforos, como el recital de un cuarteto de cámara dirigido por el maestro Harold Jacob Vargas, o otras intervenciones que se van a dar en el interior del país. De manera que entrando a la página www.espacioanafrank.org, allí está detallado toda la programación que tendremos el 27 de enero y los otros eventos. El 27 de enero va a ser el acto central en el Centro Cultural Humboldt, el 4 de febrero va a ser en la concha acústica, y a través de una serie de otras potencialidades vamos a llegar a una programación muy rica que se ve en esa página web de Espacio Ana Frank. Bueno, excelente, excelente. Además, por ejemplo, que se utilice la concha acústica de Bellomonte para la proyección de esta película Archivo Grüniger es interesantísimo. Y fíjate lo que estamos hablando, cómo se mueven y cómo se promueven las reacciones y la solidaridad que este evento en particular cuenta con el apoyo de la Embajada de Suiza en Venezuela. Bueno, Milos, que haya mucho éxito en todo lo que está previsto. Y estamos por aquí en contacto. Eduardo, muchísimas gracias. Y esta es una buena ocasión para transmitirle a todos tus escuchas, a todos los que siguen tu programa, el que nos acompañen en esta recordación para que nunca se olvide y para que no se repita en el mundo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Milos Alcalá y presidente de Espacio Ana Frank. 7.36 minutos, amigos. Regresaremos en breve. Sigan allí. Esto es Publicidad.